...con 16 años de historia, rinde un merecido homenaje desde la cantina a todos esos grandes de la música norteamericana. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Un pintor pintura rosa con una flor de alegría Tío Cielo azul, cielo de mis pensamientos